Vamos ahora con un detalle que ha llamado mucho la atención a los seguidores de Leo Messi y Antonella Rocucho y que está dando que hablar en redes sociales. Los usuarios de las plataformas digitales asumen que Antonella Rocucho está esperando un bebé y la confirmación de este hecho podría hallarse en sus recientes publicaciones en Instagram. Los seguidores de Antonella Rocucho señalan que en las últimas imágenes compartidas ha disimulado de manera sutil su vientre, un detalle que no revela nada en concreto pero que los fervientes admiradores de la pareja de Leo Messi no pasaron por alto. En medio de estas especulaciones no oficiales salieron a la luz las más recientes declaraciones de Leo Messi sobre la posibilidad de ampliar la familia de Antonella Rocucho. Comentó lo siguiente en una entrevista reciente con Miguel Granados en Olga. Nos encantaría tener otro hijo, aunque no estamos activamente buscando. Veremos si llega la bendición. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de David Beckham que ha rememorado aquellos primeros días de Leo Messi tras su fichaje por las garzas. Ojo a las palabras del exjugador inglés. Rememorando lo que pasó después del primer partido de Messi. Recuerdo que me subí al auto en el camino de regreso tras el partido y le dije a Victoria ni siquiera estoy seguro de poder conducir a casa. Así lo reveló, como decimos, al medio de comunicación Time. En tanto, su pareja le dijo no podría saberlo escrito mejor. Fue para la Major League Soccer y para el América. Fue por el futuro del fútbol. Y vamos ahora con una noticia importante sobre Erling Haaland y Kylian Mbappé y es que según informa el medio relevo, el Real Madrid parece estar determinado en asegurar a uno de los dos destacados delanteros del mundo. Cristiano Ronaldo o Lionel Messi aparte, hablamos, como decimos, de Mbappé y Haaland basándose en un plan considerado simple. Aunque se divulgó hace algunas semanas que el Real Madrid había descartado de forma definitiva la opción de contratar a Mbappé, incluso si se convierte en agente libre, la fuente afirma que sí llevarán a cabo un último intento aprovechando que el jugador aún no ha renovado con el PSG. Según la información disponible, el Real Madrid intentará presentar una oferta de contrato de gran envergadura en enero a la espera de que el futbolista la acepte y suscriba un preacuerdo. No obstante, en caso de rechazo o la ausencia de señales positivas, dejarán esta opción en el pasado y dirigirán su atención hacia el noruego. Aunque por el momento el francés se considera prioritario en Madrid, son conscientes de la posibilidad de que haya un nuevo rechazo por parte de Mbappé, por lo que contemplarán esperar hasta el verano de 2024. En ese periodo se activará una cláusula que reducirá el precio de Haaland, facilitando su traslado desde el Manchester City. Bueno, vamos a hablar ahora del susto que se llevó Leo Messi, su familia y también su equipo de seguridad. Y es que desde que el jugador se mudó a Estados Unidos para desempeñarse en el Inter de Miami, se ha observado la compañía constante de un robusto equipo de seguridad, encargado de salvaguardar no solo su integridad, sino también la de toda su familia. A pesar de esta situación, el futbolista siempre se encuentra rodeado de seguidores ansiosos que intentan acercarse para obtener una instantánea con él o lograr un autógrafo. Sin embargo, su acceso se ve limitado por el sólido cordón de seguridad que lo rodea. Recientemente, durante una salida a cenar en un restaurante junto a su esposa Sergio Busquets y la pareja de este, uno de sus fanáticos logró sortear la seguridad y subirse al asiento del acompañante en su vehículo. La respuesta inmediata del equipo de seguridad al intentar expulsar al intruso generó inquietud entre los presentes. A pesar de ello, el propio Messi accedió a tomarse una foto con el fanático antes de regresar a su hogar con su familia. Y es que en cada aparición pública, la euforia de sus seguidores por conseguir una foto con él es evidente. Un reciente episodio en una tienda es un fiel reflejo de esta situación. Aunque no se ha especificado la fecha, el usuario GiselleChirino6 compartió un vídeo en la red social TikTok donde se ve al campeón del mundo en un almacén cerca del mostrador. ¿Cómo hago para seguir? Preguntó el internauta y en el vídeo añadió un día normal trabajando en Estados Unidos. Con su habitual tranquilidad, Messi estaba vestido con una camiseta y llevaba su clásico mate, la infusión argentina de la que es un ferviente seguidor, presente en distintos momentos del día y en la previa de cada partido. Este fragmento refleja parte del impacto que ha generado en Estados Unidos, razón por la cual la revista Time lo distinguió como el deportista del año. Tanto empleados como otras personas presentes en el lugar no dudaron en solicitar algunas fotos al astro de Rosario. Esto es solo un ejemplo del magnetismo y la popularidad que sigue cosechando Messi en su nueva etapa en tierras estadounidenses. Vamos ahora con las palabras de un amigo de Leo Messi, de Luis Suárez, que en una entrevista reciente ha hablado sobre su llegada a Barcelona en 2014, comentando lo siguiente. Cuando llegué al Barça, llegué como una estrella con Neymar y Messi. La gente decía que tres estrellas juntas no funcionaban. Leo y Neymar vieron que no quería competir con ellos, no quería hacer otra cosa que ganar y jugar bien. Así lo aseguró, como decimos, el pistolero. Pero no se quedó ahí y habló de la clave que fue para los tres, el hecho de respetar el liderazgo de la pulga de Leo Messi. Comentando, en los penaltis solía tirar Leo, luego Neymar y yo éramos los últimos, pero la persona también tenía que ser inteligente y a partir de ahí empezó la sociedad, incluso fuera del campo. Y eso es muy importante, nosotros logramos conseguirlo absolutamente todo. Así finalizó, comentando el uruguayo. Aunque Messi actualmente se encuentra de vacaciones hasta el inicio de la temporada 2024, el argentino, en lugar de descansar, continúa ininterrumpidamente con su rutina de entrenamiento. Un ejemplo de ello es el vídeo compartido por Antonella Rocuzzo, su esposa, donde se puede observar al ocho veces galardonado con el balón de oro realizando dominadas. Las dominadas que realiza Leo son ejecutadas con un peso añadido de 25 kilos, logrando seis repeticiones en la porción del vídeo que se muestra. Sin conocer si realiza más después de lo mostrado, este logro es destacable para un futbolista. Primero, porque involucra el tren superior y segundo, porque hasta hace relativamente poco tiempo la fuerza no era un elemento central en la planificación de esta disciplina deportiva. Antonella y Messi llevan a cabo esta sesión de entrenamiento con Brett Contreras, reconocido como uno de los principales entrenadores de fitness del mundo, especializado en el desarrollo de glúteos. De hecho, Brett es conocido como The Glut Boy. La pareja de argentinos ha confiado durante mucho tiempo en profesionales para cuidar tanto su entrenamiento como su dieta. En varias ocasiones han mencionado a Ismael Galancho, uno de los mejores nutricionistas en España, que asesora a numerosos deportistas, incluido uno de los amigos de Leo Messi. Hablamos del charrúa Luis Suárez. En otro contexto, la Federación Inglesa de Fútbol inició el lunes un proceso disciplinario contra el Manchester City tras el incidente en el que Erling Haaland y otros jugadores se acercaron al árbitro debido a su decisión de no aplicar la ley de la ventaja en un posible gol durante el empate a tres con el Tottenham en la Premier League. La FA señaló que el City no supo evitar que sus jugadores se comportasen de manera inapropiada. Haaland fue quien reaccionó con mayor vehemencia ante la decisión de Simon Hooper de detener la ley de la ventaja y continuó expresando su frustración después del pitido final. También utilizó X para responder a un vídeo del incidente que frenó un contraataque. En el tiempo añadido, la FA no especificó si Haaland enfrenta una investigación aparte por su conducta. El delantero noruego fue derribado por el defensa brasileño Emerson Royal con el City, ansioso por lograr la victoria después del gol de Dejan Kulusevski que permitió al Tottenham empatar. En los últimos minutos, Haaland se levantó rápidamente y realizó un pase que dejaba a Jack Grealish en una posición favorable. Frente al arco rival, sin embargo, Hooper pitó para detener la acción y amonestar al brasileño. Al concluir el encuentro, Haaland se dirigió hacia el vestuario con visible molestia y fue captado discutiendo con Giovanni Lo Celso, el mediocampista argentino del Tottenham Hotspur. Seguimos con un gran anuncio sobre Leo Messi que ha sido elegido deportista del año por la revista Time y es que en este medio de comunicación se puede leer lo siguiente. Lo que ocurrió en ese momento el 21 de julio de 2023 en Fort Lauderdale todavía parece surrealista. Leo Messi en su primer partido vistiendo la camiseta rosa del Inter de Miami tuvo un tiro libre en los últimos segundos de su debut en la Major League Soccer. Aquí está el mejor jugador del fútbol vivo, posiblemente el mejor que jamás haya jugado al juego más popular del mundo, quien el año pasado llevó a Argentina a su primera victoria en la Copa del Mundo. No obstante, el astro argentino en sus declaraciones a la revista Time reveló que su anhelo era volver a vestir la camiseta del FC Barcelona y lo dijo así. Mi primera elección era regresar al Barcelona, pero no fue viable. Intenté volver y no sucedió. Afortunadamente, tuve varias opciones sobre la mesa que resultaron intrigantes y tuve que analizarlas y sopesarlas incluso con mi familia antes de tomar la decisión final de venir a Miami. También es cierto que consideré la posibilidad de unirme a la Liga Saudí, donde conozco el país y han establecido una competición muy competitiva que podría convertirse en una liga destacada en el futuro cercano. Como embajador de turismo del país fue una opción que me atrajo, especialmente por mi disfrute en todas mis visitas, el crecimiento del fútbol en el país y el esfuerzo por crear una competición de alto nivel. Era Arabia Saudí o la MLS y ambas opciones me parecían muy interesantes. En otro contexto, vamos ahora con un gran amigo de Leo Messi, Luis Suárez, que hizo una confesión impactante sobre las dificultades que ha enfrentado desde su salida del FC Barcelona debido a problemas en la rodilla. El jugador habló sobre el intenso dolor que experimenta y que compartió con el equipo gremio, del cual se despidió recientemente. Lo dijo así, no podía faltar a la verdad ni engañar al club. Para mí sería fácil quedarme sabiendo que solo puedo jugar uno, dos o tres partidos al mes. El club sabía, me lo decía, que podía quedarme, jugar cuando quisiera, pero no soy así. No puedo mentir, no soy un profesional las 24 horas, no puedo engañar a la gente. Así lo confesó el charrúa en la entrevista a Sport890. Solo su círculo más cercano es consciente de su día a día. Y lo dijo así, eso para mí no tiene precio. Que ellos supieran el esfuerzo que estaba haciendo tomando pastillas y pinchándome para poder jugar. Pero porque soy profesional y me comprometí con gremio para intentar hacer lo mejor posible. Eso va a quedar siempre marcado. Ellos conocen el esfuerzo que hice para que gremio volviera a la Libertadores. Amo esta profesión, me encanta, pero también es difícil levantarme cada mañana con dolor. Mi mujer me pregunta cada mañana, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Porque cada mañana es una mancada, como dicen acá. Es muy difícil para mí, pero soy muy cabeza dura. Y quiero seguir jugando al fútbol, pero todavía no sé qué va a pasar. En cuanto a la posibilidad de unirse al Inter de Miami junto a Leo Messi, Suárez afirmó que actualmente no siente ninguna prisa. Y simplemente desea disfrutar de unas vacaciones con su familia.